En el aviso que se informa que propone al señor Lijo al cargo de juez de la Corte Suprema, se menciona, pero que yo lo haría como pregunta de arranque, ¿tiene para la investigación de delitos complejos como corrupción, narco, criminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia y delitos contra el orden constitucional experiencia? También, frente al candidato que nos visita hoy, tenemos muchísimas evidencias que existen estadísticas del juzgado a cargo del señor Lijo con solo ingresar a la página del Poder Judicial y se observan que las últimas que corresponden a sus juzgados son de mil, perdón, de 2012. También lo consideran, y no solo yo, sino diría que la prensa, la opinión pública pública desde hace muchísimo tiempo, un tiempista de las causas. No es menor la baja cantidad de condenas en los casos de corrupción en los que usted ha intervenido. Y tampoco es menor que nos demos cuenta que en estos últimos cuatro años la Argentina ha descendido 36 lugares en el índice de percepción de corrupción según Transparencia Internacional. Personalmente, creo que usted ha contribuido a eso. No hace falta que le diga que eso se percibe como impunidad, sin duda, podrían darle un premio, pero que no me llena de orgullo, porque según lo señalan entre todos los juzgados federales con asiento en la ciudad de Buenos Aires, es el suyo el más ineficiente, el de peor desempeño. Inclusive, la auditoría iniciada por el Consejo de la Magistratura en el 2016, fruto de esto de ser tiempista y dilatar todo lo que se puede, las causas de corrupción sobre todo, termina iniciando denuncias en contra del señor Lijo en el Consejo de la Magistratura. Vale la pena para recordar algunas de las causas que los ciudadanos seguro que tienen intactos, intactas en su memoria, por lo emblemático, por lo complicadas y las consecuencias que han traído para nuestra Argentina, el correo argentino, la causa YPF, con la compra de las acciones por parte de la familia Eskenazi, que realmente forman parte de la leyenda acá. El caso Simens, el caso Chicone, con Vudú, Núñez Carmona, con Van der Bruele, con la Casa de la Moneda, son casos impresionantes. Y seguro que hay muchas causas más. La gran pregunta mía es, y desde hace tiempo, ¿cómo generamos confianza? Ese es un gran dilema que tiene la dirigencia argentina. ¿Cómo generamos confianza si no damos confianza? Por eso, la apariencia de la justicia no es un tema menor. El 90% de la población descree de la independencia de la justicia. El candidato propuesto ha sido objeto de 15 investigaciones del Consejo de la Magistratura, 15 investigaciones, por enriquecimiento ilícito, por mal desempeño, por tráfico de influencias. En la jerga... Entiendo todo su planteo. Lo que necesitaríamos es que empecemos a todos estos planteos que es usted, se conviertan en preguntas al candidato. No es el momento de liberación de los senadores sin el candidato, sino aprovechar para hacerle todas las consultas. No se preocupe, senadora. El tráfico de influencias, como les digo, que en la jerga más corriente es operador. Y aunque la mayoría de las causas, o muchas, hayan sido cerradas, algunas permanecen abiertas, y es uno de los jueces federales con más causas abiertas. Vuelvo al punto. Queremos, necesitamos generar confianza. Por eso, mi pregunta principal, porque aunque el señor Lijo cumpla formalmente con los requisitos, sabemos muy bien que también es un requisito la idoneidad moral. ¿Considera usted que cumple con ese requisito de la idoneidad moral? Porque necesitamos confianza para generar confianza. No, disculpen. Por favor, a los invitados, yo les pido no se aplaude en el ámbito de la discusión de senadores. Le doy la palabra, antes recordarle que aprovechando las manifestaciones que ha hecho la senadora, ha recorrido un montón de temas que han sido preguntas que ha hecho la ciudadanía. Le pido que si bien no han sido exactamente preguntas, ha manifestado las preocupaciones que van en sintonía con muchas de las preguntas. Así que le pido que pueda contestar tanto las preguntas que hacen referencia a la ciudadanía como lo que ha planteado la senadora. Muchas gracias. Le agradezco, senadora, su opinión y sus preguntas porque me dan la oportunidad de despejarle cualquier duda que es en definitiva el objetivo de esta audiencia. Yo rechazo de manera categórica que es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. efectivamente fui denunciado en el marco de este proceso creo que hasta de alguna manera hasta sistemáticamente, ¿no? Porque varias de las denuncias son nuevas sobre temas que ya ocurrieron. Pero me quiero remontar al núcleo de lo que usted me decía que es sumamente importante para mí porque cuando uno recibe una denuncia sobre todo que considera absolutamente injusta y que versa sobre cuestiones que desconoce o que son como de prueba negativa de cómo probar que no pasó lo que no ocurrió son situaciones en las que uno pone en juego sus propias convicciones respecto de qué es lo que hacer o cómo reaccionar ante determinadas situaciones. Y entonces una de las preguntas que me hice en ese momento es decir, bueno, ¿cómo debe responder un juez? ¿Qué debe hacer un juez ante falsas imputaciones que incluían que no solamente se agotaban en la denuncia o en la difusión? Así que de acuerdo a mis convicciones sin defenderme lo que decidí es que se active lo más exhaustivamente todo el sistema el sistema de justicia todos los recursos que el Estado tiene todas las oficinas que el Estado tiene de investigación todos los poderes que tiene de investigación porque considero que los jueces al igual que incluso más que cualquier categoría de funcionario público están sometidos al escrutinio constante yo miren, el Consejo de la Magistratura en ese contexto se arrugó facultades amplias y pidió todo tipo de informes respecto de mi persona y de mi situación patrimonial toda esa instancia disciplinaria estuvo a cargo del diputado Pablo Tonelli que era el que tenía a cargo de la investigación que fue el que después de dos años de una profunda investigación y de pedir, le reitero todo tipo de informes presentó un dictamen ante la Comisión de Disciplina la Comisión de Acusación en el que aconsejaba el cierre y la desestimación de todas las imputaciones eso fue votado favorablemente por la Comisión y votado favorablemente por el Pleno del Consejo paralelamente fue investigado por la UIF por la FIP por el Ministerio Público y por el Juego Federal durante tres años en los que me abstuve absolutamente de intervenir solo en su momento pedí que se decida mi situación progresal luego de tres años nunca di una explicación nunca fue necesario que dé una explicación sobre una circunstancia porque las imputaciones originales eran falsas incluso nunca fue mi abogado el doctor Mariano Cuño de la Ibarona no tuve abogado no tuve defensor abogado defensor en la causa porque nunca tuve ninguna imputación entonces a mí me parece que en una situación en la que yo como juez actúo de acuerdo a mis convicciones el sistema actúa exhaustivamente intervienen todos los actores posibles que existen en una investigación criminal todos los actores posibles y la conclusión es tan contundente mantener un manto de sospecha sobre esta cuestión es una es la legitimación del propio sistema para cualquier categoría de casos cuando no se obtiene el resultado que coincide con la denuncia sea o no sea verdad entonces me parece que no sólo mi posición frente a la investigación fue la que corresponde a un funcionario o a un juez de la nación sino que permitió que se haga exhaustivamente y que se investigue con todo el potencial que tiene el sistema la no aceptación de la de la decisión del tribunal no es algo de lo que yo me pueda hacer cargo y lo vivo también como una como un episodio de injusticia sobre todo porque sigue teniendo un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral no sé si satisface su inquietud o si quiere que le formule alguna apreciación respecto de mi de mi experiencia que era la primera parte también respecto a las estadísticas mire hace 20 años hace 20 años que me dedico a investigar procesos de crimen organizado narcotráfico ciberdelincuencia trata de personas y respecto de las estadísticas una de las impugnaciones que ya fue contestada tiene en cuenta solamente cuántas causas se abrieron ni cuántas se cerraron no hace ninguna referencia es solamente una apreciación cuantitativa la apreciación cuantitativa no habla ni de la gravedad de los episodios que se investigaron ni de la magnitud ni de las personas imputadas ni de los procesos recursivos ni de las que están en otros tribunales en instancias de apelación ni de cuántas personas o partes intervienen en el proceso ni de la actividad procesal evalúa de la misma manera un archivo una desestimación que una sentencia condenatoria en un periodo de tiempo determinado fíjense que hay determinados episodios de una gravedad tan inusitada en la que los tribunales son son sacados del sistema de sorteo de asignación de causas como pasó con las irregularidades del AMIA con un juego federal o pasa con un tribunal oral cuando tiene una investigación que tiene múltiples partes y audiencias indefinidas para tomar una decisión en un juicio oral incluso los propios tribunales orales son sacados del sorteo y no tienen turno ni asignación de expedientes así que la metodología la metodología es una metodología válida pero que no refleja de ninguna manera una estadística real ni y sobre todo que se presta a una cantidad de sesgos fenomenales como ya le decía le da lo mismo una causa que fue desestimada archivada o que recibió una condena Gracias ¿Algún otro senador pide la pregunta?